Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Tengo un destino y un son para recorrer caminos Tengo un destino y un son para recorrer caminos Largo son de mi destino, caminos de mi nación Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Camino de una machata en la que angustiado pienso Camino de una machata en la que angustiado pienso Cuando voy a San Lorenzo y desemboco en la chapa Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Ruta de espina sin rosa, espina que cruel se clava Ruta de espina sin rosa, espina que cruel se clava Cuando voy a punta brava y desemboco en la chosa Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Los caminos de mi Cuba nunca van a donde debe Camino por donde vine, lleno de rencor y frío Camino por donde vine, lleno de rencor y frío Quiero llegar a dos ríos y desemboco en cujines Aquí hay muchos que querían Que el tirano se cayera, pero que Cuba volviera Al 9 de marzo del 52 Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Aquí hay muchos que querían Que el tirano se marchara, pero que en Cuba quedara Todo el andamiaje de la corrupción Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Querían que aquí volvieran el agio y la explotación Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Que volviera la bolita, la charada y el frontón Y eso sí que no caballero, y eso sí que no La brava del policía, el chivato y el matón Y eso sí que no caballero, y eso sí que no La compradera de votos, y el político ladrón Y eso sí que no caballero, y eso sí que no Que volviera lo de Orfila, y el trueque con Ecuador Eso sí que no caballero, y eso sí que no Y el que no se sienta bien con esta revolución Que coja el barco o el tren El barco, el tren o el avión Y que arranque